Santiago es un reservorio importante de la cartelística en Cuba y eso se lo debe en gran medida a la historia y a la voluntad y talento de sus artistas. Esa fue la posibilidad, es decir, que encontró la revolución no como otros países, por ejemplo México, que el mural fue su arma política. En Cuba el cartel fue el arma política más importante. El cartel luego del triunfo de la revolución afianzó sus raíces gracias al trabajo de la Comisión de Orientación Revolucionaria del Partido Comunista de Cuba. El taller de diseño del partido surge en Santiago de Cuba el 2 de mayo de 1968. Este taller es producto de la necesidad de la revolución de hacerle la propaganda a todas sus tareas emergentes. En Santiago un hacedor se destacó como fundacional entre los creadores que colaboraron. Pedro Arrate, del taller santiaguero se nutrió el oriente del país. El primer taller se hace en La Habana, se organiza a partir de la presencia de varios importantes diseñadores del país y por supuesto este taller se irradia a todas las cabeceras de provincia. El cartel y esta parte de la isla tienen vínculos fuertes. Santiago Plaza, líder en lo visual desde las artes plásticas, abrazó a la gráfica pues esta se anticipa a otras manifestaciones en la introducción de códigos vanguardistas. El cartel fue y es herramienta que da testimonio de un pueblo en revolución. Estamos hablando de campañas para la zafra. Está la campaña famosa de la zafra del 70 de los 10 millones. Estamos hablando de campañas para el café. Estamos hablando de fechas históricas como Girón, como el 7 de diciembre dedicada a Maceo, como el 14 de junio dedicada a Maceo y Haché. Las celebraciones por el 26 de julio, por el triunfo de la revolución. Todos estos carteles salieron de este taller. El Centro de Artes Plásticas y Diseño agrupó una selección de estos carteles que salieron del taller y como saluda el octavo congreso del partido los muestra desde las plataformas digitales. Son obras de arte espejos de importantes procesos de la revolución cubana. De forma online va a poder ser vista en todo el país a través de la réplica de las páginas del Consejo Nacional de las Artes Plásticas. O sea, todos los especialistas y todos los promotores que despliegan su labor en las redes sociales como nuevos medios para que todo el país pueda visualizar el mundo de alguna manera. Carlos Hernández y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.